Música Estudiantes del Sena de la Dorada Caldas visitaron la ruta del Sol Sector 2 dentro del programa denominado La Ruta del Conocimiento Un grupo de estudiantes del programa de construcción de vías recorrió la obra y conoció los adelantos tecnológicos que se aplican en la construcción de la doble calzada Es muy importante para nosotros poder compartir con ellos la experiencia que tenemos en obra Ellos pues tienen un conocimiento teórico, hoy estamos reforzando ese conocimiento teórico Los docentes aprecian el programa porque les ayuda a cumplimentar lo que ellos les enseñan a los estudiantes en las aulas de clase Es bastante, bastante lo que se aprende acá porque es de primera mano y en directo Y pues ese tipo de experiencias solo se logran así Los estudiantes vieron en campo lo aprendido en las aulas de clase y destacaron el uso de las nuevas tecnologías para la construcción de esta importante vía Pues la experiencia ha sido muy agradable, he adquirido más conocimientos y reforzado los temas vistos en la etapa lectiva, en formación, en el centro pecuario Y he reforzado mucho los conocimientos y me ha agradado ver cómo son los procesos constructivos Pues es una experiencia muy grata ya que afianzo mis conocimientos Tampoco no había tenido la oportunidad de venir a una de ellas a mirar este montaje Nunca había tenido la oportunidad, es una experiencia muy grata y afianzo mucho mis conocimientos Durante el año 2015 este programa tuvo gran éxito contando con la participación de 6 universidades y más de 170 estudiantes de carreras afines a la construcción de vías ¡Gracias!